Ahí al final hacían bailes satánicos Es un pasillo Súper largo Miren este amigos ¿Qué es eso rojo? ¿Sandre? ¿Me escuchaste? Lo escuché Ah ya, es ahí amigos Estos sí son los verdaderos subsueros Enfocá ahí abajo Se escuchan ruidos Mira la policía Hola ¿Cómo están? Yo una vez más Aquí como pueden ver En el cementerio El Salvador El cementerio más reconocido de Jujuy Estuvieron pidiendo este video por todos lados Más amigos que otras cosas Que son los que más me ven De hecho también he conocido a personas Gracias a este video Todos estuvieron pidiendo la segunda parte Va ahí cuando segunda parte Segunda parte Hacer la segunda parte Toque, 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 toque Todo segunda parte Y bueno, por fin Además de que lo pedían mucho Al video le fue bien Es el video más visto de mi canal Es el video más likeado de mi canal Y es el video más comentado Gracias Y esta vez viene más preparado Traje detector de fantasma Traje vela, incienso, la Ouija En el primer video se me había gastado la batería Porque me había tardado mucho en hacer la intro Por el ruido, por el bla, etc Y ahora tengo un cargador portátil Que me dura hasta casi 3 cargas de celular Así que voy a poder grabar todo No va a haber excusa Segundo En algunas partes del video Yo me alejaba mucho la cámara Y no se escuchaba bien Pero ahora tengo microfonito Perro Así que me van a escuchar bien Nadie me lo comentó en nada Pero bueno Yo me di cuenta Que soy medio perfeccionita con eso Así que se me va a escuchar fuerte y claro Y por último La luz, amigos Tenía una linterna Chiquitita, cochina Que no se veía para nada Aunque personas se veía Que alumbraba bien, viste Pero en cámara Después me di cuenta Que no se veía ni acá Así que por eso Ahora tengo Esta luz Es más potente Alumbra más que no sé qué cosa Miren ahí Se ve re claro Así que nada Como ven Estoy listo Espero que todo se haga bien Vamos a ir a recorrer el cementerio Y sobre todo Lo que tanto veían Los subsuelos Bueno, como ven Acá está el cementerio Ahí está la entrada Todo lo que nosotros recorrimos Es ese sector Que por ahí están Las sepulturas Eso es lo de los pisos Están los mausoleos Y de ese lado Está la almita civila Por acá vamos a empezar A recorrer ahora Del lado izquierdo Nos faltó recorrer La mayor parte Solo recorrimos Un sector Que era donde hacían danzas Juegos así satánicas Que me habían comentado Un poco de este lado Está el sector De los niños también Y de este lado Está el sector De los niños Lo vamos De este lado Está el sector De los niños Y vamos a terminar De recorrerlo Y de este lado Tenemos Bueno, ya recorrimos Y falta todo ese lado Que están Los subsuelos Coño de la madre Tenemos El sector de allá Están los subsuelos Vamos a empezar Por todo el lado izquierdo Que todo este lado Y después Vamos para allá Bueno, empecemos Por el lado derecho Entonces La otra vez Nos faltó Toda esta parte Acá tenemos El sector Todavía de mausoleos Los pasillitos Te dan Cosas Amigos Acá Tenemos un vidrio Roto Aquí tenemos Muchos pasillos Acá tenemos Otro Y otro No sé Por dónde ir A ver Hagamos esto Vamos todo Por acá Vamos hasta el final Caminamos Todo esto Alrededor del cementerio Y terminamos allá Está todo Muy tranquilo Que todavía Vemos mausoleos Acá te podés perder Muy fácilmente Es todo laberinto Mirá Ahí tenemos Otro pasillo Este Este mausoleo Miren Pascual Este está Muy fachita Me gusta el diseño Pero ¿Qué pasó ahí adentro? Parece No sé si se ve No, no se ve Parece que hubo un tornado Ahí adentro Hay algunos que están Muy bien hechos Miren que está sellado Completamente Familia García Literal No se ven Ah, sí Se ve el vidrio Pero está todo ¿Qué? ¿Mármol? Sí, ¿no? Sí Miren Parece que estaba bien Miren Aquí tienen telitas Telas No sé cómo se dice ¿Y por qué se está sellado? ¿Y por qué se está sellado? ¿Y por qué se está sellado? Ah, sí, mira Y hay una 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 de las ¿Qué son lápidas? Es que si están afuera No sé cómo decirlo ¿Tumbas? No es tumbos Porque tumbas en el piso Estos pasillos, amigo Mira ¿Te imaginas que pase algo por ahí? Miren este, amigo Este parece una mini iglesia No sé por qué siento que hay más luz ahora Porque la otra vez No había luz, creo Estas luces Ah, acá está Aquí vine la otra vez Ya conté la historia Si no la vieron Vayan a verla Tremenda historia De Angélica Tejerina Bueno, y ahí Ya vemos el final Del cementerio Ahora vamos de ese lado Conciencia Me he asustado con mi sombra Como un bebé, ¿no? Ahí como Yo sí la escuché Se escuchó como un bebé No sé si la escucharon Como que quise ignorarlo Pero bueno, ella también la escuchó Bueno, acá termina, chicos El cementerio Por allá Como ven Allá a lo lejos Ahí se ve Como así se ve Con la linterna Allá, allá Al último Ahí Ahí Es el Almita Sibila Que ahí fuimos la otra vez Así que ya recorrimos Todo ese sector Faltaba este Aquí, bueno Ese es el final Y empezamos de este lado Que sería todo el lado Derecho El cementerio Acá ya hay Dos pisos Dos pisos Hay un piso abajo Hay tres pisos abajo Amigos Hay una vista panorámica Podemos ver Muchas más Tumbas Acá amigos Acá amigos Por acá también se puede bajar Ven Acá La otra vez En la primer parte El sereno Nos dijo Que allá No sé si se ve Ahí Ahí al final Hacían bailes satánicos ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Tres likes Y bajamos Bajemos Había uno No recuerdo bien Pero había Uno de estos El sereno Me dijo Que Silbaba Silbaba la noche No sé cuál No sé si es ese Me dijo que silbaba En horas De la madrugada No estamos en madrugada No sé si dije la hora Pero son las ¿Qué hora? Nueve y media Más o menos Es muy de noche A ver Nos quedemos Treinta segundos En silencio A ver si se escucha algo Nada Sigamos A ver Hay amigo Es un pasillo Súper largo Y creo que si mal no veo Hay todavía piso Más abajo Y aquí termina una parte Y aquí empieza otra Ah Y es el final Ya llegamos al final Miren Es hasta allá Miren Está roto Lo vaciaron ¿Escucharon eso? No Yo escuché Miren Miren este Amigos Está al aire libre Y bueno Aquí llegamos al final Como que está tenso ¿No? Ahí abajo Sí Se siente tenso Bueno Ya recogimos todo ese lado Y falta Hasta allá Acá en este lado El sereno También me contó Que esta parte No lo puse en el video Lo corté Porque sentí que era muy largo Dijo que Justamente acá Por esta Por esta parte Hay uno que toma vino Que él deja El vaso de vino Y lo deja Digamos Toda la noche Y vuelve al otro día Y ya no está Está vacío El vaso de vino No sé si lo seguirá haciendo O lo hacían otro tipo De sereno Pero Bueno ¿Qué? ¿Qué? Ay, amigo Gracias Esta parte Es otro subsuelo Que Según el sereno Estos sí son los verdaderos subsuelos No como Los otros Esos subsuelos como que Son subsuelos Pero Concurre gente En cambio Estos son como Privados O sea No sé cómo decirlo Estos sí son pisos Y pisos abajo No sé si se ve Es muy difícil acceder ahí Es con un permiso Especial del familiar Y todo eso Pero dicen que ahí Es donde pasan Las cosas más turbias Turbias Que son En los lugares Esos bajo tierra Seguimos Este es el sector De los niños Que la otra vez Solo Visitamos Una Un piso nada más Creo que era uno De esos pisos Este piso El que visitamos Vamos a subir El segundo piso Acá era donde Vinimos la otra vez Solo que Vinimos rápido Para refrescar un poco Lo que Sereno contaba La otra vez Era que Él decía que en luna llena Se los veía a los niños Jugar Y yo le dije Ah se los escucha jugar O sea ruidos No Y él me dijo Que se los ve Literalmente Que se los ve No sé Qué tan cierto será Yo no pienso Quedarme a verlo En teoría Estas cosas pasan A partir de las 3 de la mañana Que todos sabemos bien El horario Qué significa El horario de las 3 de la mañana No Que es el horario del diablo O algo así O lo paranormal No sé Yo nunca vi algo No sé cómo reaccionaría La verdad Pero bueno Tienen muchos juguetes Cartas Caramelos Es que ya Como se acerca El día de los muertos La mayoría viene Ya están Empezando a visitar A los niños Miren Hay uno que está abierto Son atavos De chiquititos Son niños Bebes algunos Miren ese monito Seguramente Es el favorito Del niño Miren este Es bien rosadito Miren Y tiene juguetes ¿Lo ven? Es rosado Miren Lo han pintado Y todo No quiero grabar Mucho las caras Porque No sé Quiero recordar también Que todo esto Lo hago con respeto Solo iremos a hacer Una exploración Y ya Sigamos Mira Se está moviendo Amigo Se quedó quieto Pero se estaba moviendo No hay movimiento Nada acá Amigo Miren Miren Ahí está Todo quieto Se escuchó el silbido ¿Escuchó el silbido? ¿Vos escuchaste? Sí En serio Y es donde Es literalmente Donde dije yo Que había uno Que silbaba O lo escuché Ah ya Es ahí amigo Es ahí Bueno Acá estamos En uno de los mausoleos Y Miren ahí Amigo Tiene un piso abajo Y parece que hace mucho Que no lo visitan Porque Está sucio todavía Este solo tiene Una habitación A ver Uno más Ven Ahí es donde Estábamos hace rato Arriba Y este es un piso Más abajo Miren Eso está abierto Hay una puertita Mira No sé si eso va A otro lugar Una de esas Está todo conectado Y Pon puertitas así Acá tenemos Como una galería Que esto A diferencia De los otros Se ve más Antiguo Mira ahí Está roto el vidrio Miren hay uno Que tiene una vela Prendida Pero no No hay nadie O sea No tiene Identificación Este ¿Qué es eso rojo? Sangre Bueno Ahora empezamos Con el sector Izquierdo Miren Miren ahí Hay un gatito A ver Entremos por acá Bueno Estos son Los dichosos Subsuelos Empecemos A recorrer A ver si vemos algo No sé No sé si baje tanto Son muchos pisos abajo Miren Focay abajo Aquí tenemos más Tenemos muchas Muchas lápidas Y acá se ven Pisos Como ven ahí Pisos Y pisos Bajo Tierra Creo que son Como unos Cuatro Cinco Pisos Más o menos Son muchos pisos abajo No sé si Vamos a poder Miren Miren todo eso Amigo No sé si Voy a poder Seguir Abajo Porque Se escuchan Ruidos O sea Acá Estás Estamos saliendo Miren la policía Bueno amigos Ya salimos del cementerio Todavía siguen Pero retirando No saben lo que pasó Se pudrió todo Llegó la policía Justo escuchamos ese ruido Y apareció la policía Amigo Con el sereno Por lo menos Llegamos a recorrer Hasta el penúltimo piso Amigo Así que Uy está la policía Wey Dale Espero que les haya gustado El video Comenten Denle like Suscríbanse Ojo que Yo soy el único Literal Que hizo este video Aquí Y de noche Encima Yo vi videos De otras personas Que hicieron esto Pero de día Y de día una cosa Pero de noche De noche es otra cosa Totalmente diferente Así que Denle me gusta Por eso Compártanlo Compártan el canal Aquí concluimos Con este cementerio Espero que les haya gustado Otra vez Nada Dicho todo esto Nos vemos En un próximo video